La alcaldesa de Cuenca, Ruth Caldas, expresó su preocupación por la construcción del tranvía en el sector de Michichín al este de la ciudad, ya que a su criterio los trabajos no avanzan y el plazo de los 300 días está por concluir. Por otro lado, el terreno del ex cuartel Cayambe donado por el gobierno para financiar parte de la obra no ha sido vendido, por lo que podría generar un nuevo endeudamiento. El 13 de octubre se cumplen los 300 días para que concluyan los trabajos del tranvía. Para la vicealcaldesa Ruth Caldas, las obras avanzan bien, pero tiene dudas sobre los trabajos en la bajada de Michichín, considera que están demorados. Preocupación especial ha meritado mirar cómo no hay un avance todavía respecto de las obras ubicadas en la zona de Michichín, donde evidentemente se mira hoy en día maquinaria personal, pero todavía no se nota un avance que sería el que adecuadamente se contraste con el plazo que está allá por fenecer. Asimismo dijo que le preocupe el financiamiento porque todavía no se venden los terrenos del antiguo cuartel de Cayambe, que fueron donados por el gobierno nacional, y el préstamo puente que busca el municipio subirá el presupuesto porque habrá que cancelar intereses a la banca. El pronunciamiento que hemos recibido del alcalde es que, paralelo a que se genere la venta de estos predios, probablemente con el cambio de uso de suelo, lo que se generará es un crédito puente, por lo menos con ocho instituciones crediticias a nivel nacional, que demandarán necesariamente, primero, presentar las garantías por parte del gobierno municipal, y segundo, aun cuando fuera muy breve el tiempo que ocurra entre la obtención del crédito y la cancelación, por efecto de esta venta de predios, toda vez que se genera un crédito puente, tendríamos necesariamente el pago de intereses, que finalmente tendría que recargarse al proyecto. Asimismo anunció que se debe conocer el monto que las empresas municipales invirtieron en la emergencia de movilidad, que se realizó en el centro histórico cuando se terminó de manera unilateral el contrato con el consorcio CCRC. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.